Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y la reflexión en cuatro partes. La primera parte tiene que ver con el plan inicial de Dios. La segunda parte tiene que ver con la destrucción que causa el pecado. La tercera parte tiene que ver con la obra de restauración, de reconstrucción que realiza Cristo. Y la cuarta parte tiene que ver con la obra de Cristo en el tiempo y hasta la plenitud, hasta el final de los tiempos, que es la iglesia. Entonces, aquí vamos a hablar del plan original, que es lo que Dios quiere originalmente. Aquí vamos a hablar de la destrucción que trae el pecado y que muchos hemos conocido, yo diría, en carne propia. La destrucción del pecado. Luego vamos a hablar de la obra de Cristo. Y finalmente, nos vamos a referir a la parte de la iglesia, que es donde entra propiamente lo de las pequeñas comunidades y los grandes árboles. ¿Cuál es el plano original de Dios? Partimos de la base de que Dios no tenía que crearnos. Dios nos creó no por necesidad, no por un deber externo, no por una carencia suya. La única explicación de la creación es el amor. Dios nos creó y creó todo lo que existe como una expresión de una sobreabundancia de amor en Él. Sobreabundancia de amor en Él. Y esto quiere decir que en la creación encontramos huella de quien es Dios. Pero Él ha dejado más que una huella, ha dejado su imagen en nosotros los seres humanos. Y por eso a nosotros, los seres humanos, nos dio tres encargos. ¿Los tres encargos cuáles eran? En primer lugar, para nuestro bien, porque recuerde que Él nada necesita. En primer lugar, que lo conociéramos y lo amáramos a Él. En segundo lugar, que aprendiéramos a ser hermanos de nuestros hermanos, de los demás, hombres y mujeres. Y en tercer lugar, que fuéramos jardineros de este universo bellísimo que Él hizo. Esta naturaleza, que fuéramos jardineros. Por algo en el Génesis, tú recuerdas que el Edén es llamado el jardín. Y nosotros somos los jardineros. Jardineros que cuidamos la creación, que la embellecemos, que la aprovechamos, que no la idolatramos. Ese era el plan original de Dios. Se lo repito y terminamos esa primera parte. Esto es muy ágil. Plan original de Dios, que es a donde tenemos que llegar. Primero, que lo conociéramos y lo amáramos a Él para nuestro bien. Segundo, que aprendiéramos a ser hermanos. Tercero, pues, que fuéramos los jardineros de la creación. De tal manera que este mundo fuera cada vez más bello, cada vez más productivo y que reflejara cada vez más la gloria de Dios con la ayuda de la inteligencia humana. Viene la destrucción del pecado. La destrucción del pecado es el pecado de nuestros primeros padres, que se transmite por vía de culpa, por vía de culpa no, por vía de pena, se transmite a las distintas generaciones. Es decir, las consecuencias. Eso es lo que nos llega a nosotros, las consecuencias del pecado original. Entonces, está la destrucción del pecado, que es el pecado original. Mire de cuántos pecados vamos a hablar, no los voy a escribir aquí, tú los escribes allá. Tenemos que hablar del pecado original. Tenemos que hablar del pecado personal. Tenemos que hablar del pecado social. Tenemos que hablar del pecado estructural, van cuatro. Y tenemos que hablar de uno que es, como resumen de otros anteriores, que es el pecado intergeneracional. Entonces, pecado original se refiere a qué? A que todos experimentamos las consecuencias de la rebeldía, la desobediencia a nuestros primeros padres. Esa es la esencia de la enseñanza sobre el pecado original. Pecado personal, ¿qué es? Cuando uno se deja llevar por la seducción del placer, o por el poder, o por el egoísmo, o por cualquier otra cosa. Ese es pecado personal, el que uno comete. Luego tenemos también pecado social. ¿Pecado social qué es? Es el pecado que yo no podría cometer yo solo, pero que junto contigo, y contigo, y contigo, y con muchos otros, terminamos cometiendo. Por ejemplo, la indiferencia. Escriba ese ejemplo, porque eso se le olvida a uno. El ejemplo típico, que sobre esto habla mucho el Papa Francisco, el ejemplo típico del pecado social es la indiferencia. Que yo sea indiferente no produce pobreza en el mundo, pero que millones seamos indiferentes hace que haya muchos pobres agonizando. Luego viene el pecado estructural. El pecado estructural es como un refinamiento del pecado social que hace casi imposible la práctica de la virtud contraria a ese pecado. Por ejemplo, si en el mundo del entretenimiento es prácticamente obligatorio estar de acuerdo con la ideología de género, porque si no, no me dan el puesto de diseñador gráfico, eso se llama pecado estructural. Ya no es solo un pecado de muchas personas, sino que es un pecado que ya se convierte en condición, hasta el punto de que la práctica de la virtud contraria es un obstáculo terrible. Encuentra muchos obstáculos. Ese es pecado, ¿cuál dijimos? Estructural. Ojo, original, personal, social, estructural. Llamamos pecado intergeneracional. ¿A qué nos referimos? Repito, es un término muy discutido, pero aquí lo utilizamos de un modo muy sencillo. Es la aplicación de las consecuencias, las consecuencias de los pecados de nuestros antecesores en nuestras propias vidas. Entonces, por ejemplo, el papá que abandona el hogar, pues produce hijos que probablemente abandonan también el hogar, que producen nietos que abandonan el hogar. Con la expresión pecado intergeneracional queremos referirnos a qué? A cómo el daño se va transmitiendo. Y esto sucede particularmente en las familias. La destrucción del pecado acaba con el plan original de Dios, o pretende acabar con el plan original de Dios, y lo logra hasta cierto punto. Es decir, ya no me interesa Dios, lo veo aburrido y siento que es un tirano, no lo amo. Ya no me interesa el prójimo, lo veo como una competencia, es mi competencia, es mi rival, o es mi herramienta, o es mi juguete, como en la pornografía, es mi juguete. Yo me divierto con cuerpos. Son personas, ¿qué personas? Son cuerpos y me divierten, ya está. Entonces, el pecado destruye el plan original. Ya Dios no me interesa, es aburrido y yo soy un tirano. El hermano no me interesa, es mi rival, es mi competencia, o es mi herramienta, y lo uso. O es mi juguete y me entretengo. La naturaleza ya no es un jardín que yo cultivo para la gloria de Dios, sino que es una cantera que yo exploto hasta destruirla. O es una especie de lugar de adoración. Entonces, ya se trata de la idolatría de la naturaleza, como en la nueva era, o de la explotación irresponsable de los recursos naturales, como sucede en el mundo capitalista salvaje. Ahí me he alejado del plan original de Dios. Entonces, hemos hecho una clasificación de los pecados, y hemos visto cómo eso es rebelión pura y dura en contra del plan de Dios. Ahora nos referimos a la obra de Cristo. La obra de Cristo, ¿cuál es? La obra de Cristo se sintetiza en esta hermosa frase para sus apuntes. Se trata de recuperar el mundo y ponerlo en la ruta de la gloria divina. Ese es el plan de Cristo. El plan de Cristo no es simplemente que nosotros aprendamos a convivir. El plan de Cristo no es simplemente que nosotros seamos ecosostenibles. El plan de Cristo no es simplemente que nosotros seamos trascendentes y espirituales. El plan de Cristo es recuperar el mundo y ponerlo en la ruta de la gloria divina. Ese es el plan de Cristo. Esa es la obra de Cristo. ¿Y la obra de Cristo cómo sucede? La obra de Cristo sucede a través de tres fases. Por favor, tomar nota de las tres fases. Estamos hablando de una manera muy compacta. Las tres fases de la obra de Cristo, ¿cuáles son? La primera es que se necesita conversión. Palabra muy omitida hoy, lamentablemente, en la iglesia. Se necesita conversión. Conversión significa decirle no al pecado y decirle sí a Dios. Esa es la síntesis de la conversión. Segundo, se necesita ser formados. ¿Y cómo se da la formación? La formación se da escuchando la enseñanza de los apóstoles y recibiendo la gracia del Espíritu y practicando la virtud. Esta es la formación. Escuchar la enseñanza de los apóstoles. O sea, hay que aprender. Hay que recibir gracia del Espíritu Santo. Sin el Espíritu no podemos. Y hay que practicar la virtud. Sin la práctica y la virtud no se puede. Le pidieron a San Ignacio que resumiera que era la santidad. Y dijo, amar mucho a Dios y practicar la virtud. Esa fue la síntesis que dio San Ignacio de Loyola. O sea, sin virtud no hay. Sin virtud no hay posibilidad de que se realice la obra de Cristo. Entonces, ¿la formación qué es? Ya repito por última vez. Escuchar la enseñanza de los apóstoles. O sea, aprender. Hay cosas que tengo que aprender. Recibir la gracia del Espíritu Santo. Ser ungidos por el Espíritu Santo. Y practicar la virtud. Se necesita formación. Y lo tercero que se necesita, y que es absolutamente indispensable, es misión. Cada uno de nosotros está convocado para ser testigo. Cada uno de nosotros está convocado para llevar la gracia a otras personas. ¿Cómo? Con el testimonio, con la palabra, y acompañando en este camino que se llama iglesia, que es la última palabra que no hemos escrito todavía aquí. Iglesia. Iglesia. Comunidad. Entonces, observa. La obra de Cristo es esta. La obra de Cristo es la conversión. ¿Dónde se logra la conversión? ¿Cuál es la fuente primera de la conversión? Es la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es donde aparece, tan desnudo como Cristo, aparece lo que es el pecado. La cruz de Cristo es el lugar donde, tan desnuda como Cristo, aparece la misericordia divina. Escriba con agilidad. En la cruz de Cristo aparece toda la gravedad del pecado y toda la realidad del amor redentor de Dios. Ahí es, este es el culmen de la conversión. Está todo en la cruz de Cristo. Por eso Catalina habla de la sangre, la sangre, la sangre. Ella tiene como una obsesión con la sangre. Porque el rojo de la sangre muestra al mismo tiempo la violencia del pecado y la dulce, dulcísima y abundantísima misericordia de Dios. Conversión. Conversión. Hay que formarse. Hay que estudiar. Hay que oír. Hay que dar pasos. Hay que aprender. Y hay que... La formación, a ver cómo es. La formación es que hay que aprender. Hay que recibir gracia del Espíritu Santo. Y hay que practicar la virtud. ¿Cuáles son las virtudes? Las virtudes son básicamente siete. Las tres teologales, las cuatro cardinales o cuatro virtudes humanas principales. Por eso nosotros en familia espiritual le damos tanto énfasis al camino de las virtudes. Y eso no se puede quedar en mí. Eso está llamado a volverse misión. Esta es la obra de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él regrese. Hasta el fin de los tiempos. La obra de Cristo viene a derribar la destrucción, la obra del pecado, para implantar de nuevo el plan original. O sea, para que cada uno de nosotros aprenda a amar. ¿Cómo era? Amar y conocer a Dios. Conocer y amar a Dios. Para que cada uno de nosotros aprenda a ser hermano de sus hermanos. Y para que cada uno de nosotros sea jardinero de este precioso mundo que Dios nos dio. Muy bien, llegamos a la iglesia. Entonces, ¿la iglesia cómo es? La iglesia es la comunidad convocada. De hecho, la palabra iglesia viene de ahí. La iglesia es la comunidad convocada. ¿Convocada por qué? Por esta obra de Cristo que ha sido proclamada a través de los apóstoles. La iglesia es la comunidad convocada a través de la obra de Cristo por el poder del Espíritu. Pero hay un tema muy importante que es el que nos lleva a las pequeñas comunidades. Y es que la iglesia es a la vez. Por favor, eso escríbanlo ahí. La iglesia es a la vez. Aquí lo destaco. Universal y particular. El misterio de la iglesia, hermosísimo, misterio que es cuerpo de Cristo, misterio que es pueblo de Dios, es templo del Espíritu. La iglesia es a la vez universal y particular. ¿Qué quiere decir que la iglesia es universal? Que yo soy hermano de Santo Tomás de Aquino. ¿Qué quiere decir que la iglesia es universal? Que yo soy hermano de San Martín de Porres, de Santa Catalina de Siena, de Santa Brígida de Suecia, del Padre Pío. Son mis hermanos. Yo soy hermano no solo de ellos. Dios, participo de algo maravilloso de filiación divina que compartimos incluso con los santos ángeles. Por eso dice la carta a los hebreos. Os habéis acercado al monte de Sion, la ciudad del Dios vivo, donde están los primogénitos en fiesta, donde está la asamblea de los ángeles que glorifican a Dios. Entonces la iglesia es universal. Hoy se celebró un bautismo en Mumbai, en, o Bombay, que decían antes, en Mumbai, en la India. Hoy se celebró un bautismo en Mumbai. ¿Cómo se llamaba la niña que fue bautizada? No sé, pero ella es mi hermana. Esto es iglesia universal. Es un misterio bellísimo. Iglesia universal se expresa sobre todo en el misterio de la comunión de los santos. Pero la iglesia también es esto. Particular. Y la iglesia particular, ¿dónde se vive? Aquí. Pequeñas comunidades. Ahí es donde se vive. Es decir, que para ser auténticamente cristiano, yo no me puedo quedar ni solo con la iglesia particular porque me vuelvo secta. Ni solo con la iglesia universal porque me vuelvo ideología. Ay, qué fácil que es querer a la niña que bautizaron hoy en Mumbai, que ni le sé el nombre, pero que Dios la bendiga, Dios la quiera mucho. Así es facilito. Pero mi hermano, el que está al lado, el que sufre, el esposo, la esposa, el hijo, el primo, el vecino, el que llegó a la asamblea el último viernes, ¿qué pasa con ellos? Entonces nosotros, para ser verdaderamente iglesia, para ser verdaderamente iglesia, ¿qué nos toca hacer? Nos toca ser iglesia universal y ser iglesia particular. Y la iglesia particular, ¿dónde se vive? En muchos espacios. Iglesia particular es la familia, que fue llamada por San Pablo VI de iglesia doméstica. Iglesia particular es mi parroquia, que a veces ha sido llamada comunidad de comunidades. Iglesia particular, ¿cuál es? El grupo o movimiento al que yo pertenezco. Muchos de ustedes tienen un gran interés en familia espiritual, bendito sea Dios. Eso se convierte para usted en iglesia particular. Es decir, ¿particular en qué sentido? En el sentido de que ahí usted experimenta el ser iglesia. Familia espiritual ha venido creciendo por la bondad de Dios. Antes ya nos centramos en familia espiritual, ha ido creciendo. Ustedes han escuchado sobre los ministerios que tiene. ¿Cuál es la gran novedad que el Señor nos regaló en el último año? La gran claridad. Que cada uno de los ministerios está llamado a ser esto. Comunidad donde se vive la fe. Entonces, cuando nosotros empezamos, hace años, con familia espiritual, los directores de los ministerios eran básicamente gente que acompañaba y sacaba adelante proyectos. Majo tiene que acordarse de eso, Linda, por supuesto se acuerda. Eran básicamente proyectos. Aquí hay que hacer esto, saque esto adelante. Y eso sigue siendo cierto. Porque la iglesia, como es misionera, no vive solo para sí misma. Hay que dar fruto. Dice nuestro Señor Jesucristo. Yo he venido para que den fruto, para que den fruto en abundancia. O sea, que el tema de proyectos y de realizaciones y de lograr objetivos y de ampliar alcance y de crecer, eso sigue plenamente vigente. Pero nos fuimos dando cuenta que hay un elemento fundamental y es este elemento de la pequeña comunidad. Y pequeña comunidad, ¿qué quiere decir? Es decir, que cada uno de los ministerios está llamado a ser un lugar donde se conoce la fe y se aporta para la transmisión del Evangelio. Se conoce la fe. Eso es lo que se llama con estas actividades que llamamos discos. El disco formativo, ¿qué es? Se conoce la fe. Disco operativo, ¿qué es? Se practica la fe. Se da un fruto. Disco formativo, disco operativo. Cada ministerio y también proyección y desarrollo está llamado a ser pequeña comunidad. Una pequeña comunidad es donde me conocen. Una vez me preguntaba una señora muy linda que no vive en esta ciudad. O sea, ni aquí ni en Bogotá. Me preguntaba una señora muy linda, ni tiene que ver con familia espiritual ella, sobre su comunidad. Y entonces ella decía, pero es que yo no sé si eso es comunidad. Yo no sé si nosotros somos comunidad. Entonces yo le preguntaba un poco qué hacía, pero ni ella ni yo logramos aclararnos. Porque ella hablaba de que hacían oración y esto. Entonces, finalmente, me vino esto recordando el libro de los hechos de los apóstoles, que es una gran referencia para nosotros. En la comunidad hay alguien que pueda corregirte. O sea, puede hacerte una corrección fraterna por tus defectos. Pues todos tenemos defectos, ¿no? ¿Hay alguien que pueda corregirte? No, no, no tenemos como tanta confianza. Entonces no es comunidad. ¿Comunidad dónde es? Comunidad es donde yo recibo formación. Comunidad es donde yo colaboro difundiendo el Evangelio. De manera interior o exterior, acuérdate los dos énfasis. Donde yo recibo formación. Donde yo colaboro para difundir el Evangelio. Eso es comunidad. Pero sigamos. Comunidad es donde yo aprendo de otros. No solo aprendo cosas, sino aprendo de las personas. Uno de ustedes decía en una de estas reuniones, la comunidad es el testimonio. La comunidad me da el testimonio. La comunidad es donde yo siento la libertad para hacer una corrección fraterna y donde yo tengo la humildad para recibir una corrección fraterna. Si en mi ministerio no hay corrección, no lo llames comunidad. Porque acuérdate esta palabra que aparece aquí, la voy a destacar, la palabra formación. Y la formación implica que lo corrijan a uno. Cuando tú estás aprendiendo un idioma, como nos ha tocado algunos, ¿qué es lo que uno más valora? Que lo corrijan. No se dice Ouse. Se dice House. Ah, perdón. No, yo no sabía. Pues ya supiste. No se dice Maison. Se dice Maison. Ah, ahora sí ya aprendí. Si no hay corrección, no hay comunidad. Entonces, la primera idea, ya llegando al final de esta reflexión, la primera idea es que cada ministerio, y PID, por supuesto, está llamado a ser comunidad como una iglesia particular, donde hay formación que está canalizada en discos formativos, donde hay acción que está canalizada en discos operativos, donde hay compartir, ¿cierto? Porque comunidad implica compartir. Nosotros no rezamos todo el tiempo. Usted y yo somos amigos y nos rezamos todo el tiempo. También nos reímos. También, no sé, compartimos una comida. Tenemos una recreación. Tenemos, por eso en estos encuentros siempre tenemos actividades lúdicas. No se pierdan, por favor, la de esta tarde. Actividades lúdicas. Eso es comunidad. Comunidad es un lugar que hace la vida posible. Esa definición me gustó. Escríbala que le conviene. Comunidad es un lugar que hace la vida posible. Y hace la vida posible, ¿qué quiere decir? Hace la vida posible la vida biológica, la vida afectiva, la vida emocional, la hace posible. La vida espiritual la hace posible. La vida de fe la hace posible. ¿Por qué? Porque esa es la comunidad. Allí manda, como dice el Salmo 130. No, es otro. Ahí me equivoqué. Ese Salmo que habla de la unción que viene, ¿no? Y dice, allí manda el Señor la bendición, la vida para siempre. El que habla del Monte Hermón y bueno. Allí manda el Señor la bendición, la vida para siempre. Entonces, la comunidad es el lugar, el lugar donde se experimenta la bendición. La comunidad hace posible la bendición. La comunidad hace la vida posible. Qué cosa tan bella. Entonces, el lugar donde familia espiritual o se hunde o florece es en cada ministerio. Y por eso viene la estructura de árbol, que es el lenguaje que hemos venido utilizando especialmente este año. ¿Qué significa la estructura de árbol? Yo lo cuento con un ejemplo que fue el mismo que di la otra vez. La estructura de árbol consiste en esto. En que cuando la gente se iba a inscribir para un bicofe, para un paseo, para un retiro. Entonces, ¿cómo era? Nosotros tenemos un chat grande, ¿no? El chat de asamblea virtual. Entonces, se mandaba un mensaje ahí al chat. Pero usted sabe lo que sucede en un chat de esos. Un chat de esos recibe fácilmente 50, 60, 80 mensajes por día. Y no estoy exagerando. Entonces, usted muy madrugador pone un mensaje. Queridos hermanos, los invito para que participemos de la Marcha por la Vida. Este año va a ser en tal parte. Media hora después, su mensaje quedó sepultado. Hay gente muy curiosa que mira los mensajes y mira para arriba y para abajo. Pero esa gente muy curiosa, más o menos, son tres personas. Los demás entran al chat, miran al final lo que está al final y miran los últimos dos o tres mensajes. Entonces, este sistema de comunicación no servía. No servía. Ahí es donde viene lo que es la metodología de árbol. Es una manera de conectar estas comunidades particulares. Cada ministerio se convierte en una pequeña comunidad donde se vive la fe. Una pequeña comunidad donde se crece en la fe. Una pequeña comunidad donde se adquiere el valor para decirle, Dayana, necesitamos que le pongas atención a este tema porque estamos muy complicados con esto. ¿Y entonces qué toca? Pues toca que Dayana diga, pues no estoy de acuerdo. Seguramente es lo que va a decir. ¿Y entonces qué se le va a decir después? Pero es que mira que pasa esto. Y finalmente, pues ella descubrirá que tal vez tiene que cambiar en algo. Entonces, los ministerios nuestros son pequeñas comunidades. Pero es que te voy a decir una cosa. Que los ministerios luego crecen también. Porque los ministerios van teniendo sus propios comités. Y entonces cuando el comité va creciendo, es el comité el que se vuelve la pequeña comunidad. No sé si me estoy explicando. O sea, la idea es que cada ministerio vaya teniendo sus comités. Y que la entidad mínima, esa es tu pequeña comunidad. La idea es que no sean grupos mucho más grandes del grupo que tuvo Cristo. ¿Cuál grupo tuvo Cristo? Pues los apóstoles. ¿Y cuántos eran? 12 y con él 13. La idea es que a lo que tú perteneces, la gente con la que tú te encuentras, la gente que es capaz de corregirte, la gente que te ayuda en tu formación, no deberían ser muchas, mucho más de 12 o 13 personas. Exageremos, 15 personas. Teresa de Jesús decía, ningún monasterio con más de 21 monjas, por favor. ¿Por qué dijo Teresa de Jesús eso? Porque ella sabía este secreto. Siglo 16, ella sabía ese secreto. Entonces, date cuenta que esa es la idea. Que cada ministerio, y si crecen los ministerios, cada comité, y si crecen los comités, o sea, la familia espiritual así soñada, pues habrá subcomités o el nombre que tengan. Pero la idea es que siempre haya esa pequeña comunidad. Pero eso tiene que formar un árbol. Y entonces, ¿cómo es nuestra comunicación ahora? Nuestra comunicación ahora es que, por ejemplo, este servidor, le comunica a los gerentes. Y los gerentes le comunican a los directores de ministerios. Y los directores de ministerios le comunican a su gente. Pero la idea, para que lo entendamos, porque hay unos directores que no lo han terminado de entender, la idea es que cada mensaje es personalizado. La idea no es que yo en el chat del ministerio, ahí les puse. No. La verdadera metodología de árbol es ocuparse de cada persona. Cada persona. Esto lo han dicho varios. Lo ha dicho Benedicto, lo ha dicho, bueno, una cantidad de papas lo han dicho. Se necesita eso. Se necesita cada persona. Porque Dios no te hizo en serie, sino en serio, como decía un predicador. Entonces, el lugar donde tú experimentas la comunicación, persona a persona, person to person, se oye más solemne. El lugar donde tú experimentas el persona a persona, esa es tu pequeña comunidad. Y esa es la metodología de árbol. Y la metodología de árbol es para comunicar informes, invitaciones, etc. Pero la metodología de árbol también es para quejarme. ¿A quién me tengo que quejar? Al nodo inmediatamente anterior. Entonces, yo tengo que hablar con el director del ministerio, que seguramente tiene que hablar, con el gerente, que seguramente tiene que hablar. Suena complicado, pero es mucho más personalizado de lo que tú te puedes imaginar. Es llegar realmente a los corazones de las personas. Eso quiere decir que cuando ustedes lleguen a sus ministerios, les pido yo el favor. Señor, ayúdennos a fortalecer este mensaje. Esta es la base teológica, lo que dijimos hasta aquí. Pero la base práctica es esta. Aprender a ser comunidad particular. Si hay una reunión, si yo falto a la reunión, estoy debilitando mi comunidad particular. Y hoy muchos directores se están sufriendo porque la gente no asiste. Porque cualquier cosa que aparezca es más importante que la reunión de familia espiritual. Porque se programa una fecha y dos días antes, no, espérate, no voy a poder. Yo sé que siempre hay fuerza mayor, pero analiza, por favor, si todo es fuerza mayor o si es mejor que tú le des un poquito más de importancia a la comunidad que te está alimentando en la fe. Eso es lo que les pido a ustedes. Que fortalezcamos nuestras comunidades particulares donde estamos recibiendo formación. Que fortalezcamos la comunicación en dimensión de árbol, tanto de llegada como de salida. ¿Para qué? Para ser organismos vivos. Para ser iglesia viva. Iglesia en la que se vive el Evangelio y que, por lo tanto, cuando va a la misión, es capaz de decir, te voy a contar esto porque yo lo he vivido. Te voy a contar esto porque sé que es verdad. Esa es metodología de árbol. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.